La dolarización se puede debilitar, si gasto más allá de lo que yo tengo en reserva, la dolarización se va a debilitar. Veamos cómo el candidato Arauz dejó de tratar el tema de dolarizar que al principio estaba muy fuerte, porque se dio cuenta que eso no pegaba. Pero eso no quiere decir que sus acciones, en el caso de haber llegado un potencial gobierno, no iban a terminar debilitando la dolarización. Sus acciones lo iban a terminar haciendo, y ahí ambos iban a desolarizar, porque ¿de dónde se podría explicar o cubrir mil millones de dólares para entregar bonos de mil dólares a un millón de familias? ¿O de dónde iba a sacar el dinero para pagar a los gas, prefectura, de la reserva? Es decir, no iba a haber cuentas que me aguante estirar todo eso. Entonces, en cambio, Lazo proponía generación, reactivación de la economía, porque eso es lo que va a ayudar a traer los dólares. No podemos imprimir dólares, entonces tengo que ver cómo los traigo. Entonces, eran modelos contrapuestos. Yo creo que aquí queda evidenciado todo lo que se quiere lograr. Incluso uno puede observar cómo está compuesta las personas que están en la tarina esperando a Lazo, la representación de diversos sectores. Es decir, quiere dar impulso e importancia a todos los sectores que han participado en el último segmento de su campaña. De la propuesta económica de Guillermo Lazo, ¿cuál fue la que más le llamó la atención? ¿Y por qué? Tiene una importante tarea en el hecho de poder pasar de 400 a 500 dólares el salario básico. Eso es algo que motivó mucho a las personas y tiene que ver cómo... ...al lado de la caravana del candidato Guillermo Lazo, desde San Bordón hacia el centro de convenciones en el norte de Guayaquil, en la Avenida de las Américas. Sus partidarios lo han esperado ahí y ya ha llegado para pronunciar su discurso en instantes. Es la celebración que hemos observado a lo largo de esta jornada, tras la publicación y el conocimiento y ratificación de los resultados oficiales que el Consejo Nacional Electoral entrega. Y vemos también al líder del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, Jaime Nebot, llegando junto al candidato Guillermo Lazo, de la mano de acompañado de su hijo y del líder del Partido César Monge. Está en el salón de los presidentes en el centro de convenciones, está acompañado de varios líderes políticos, entre ellos César Monge, presidente y líder del movimiento Creo. También está acompañado de su esposa María de Lourdes Alcibar, de sus hijos, de sus nueras, de sus hijas, de su nuero. Y también está aquí una de sus nietos, también acompaña el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi. Están varios diligentes políticos quienes se acercan al escenario para escuchar las primeras declaraciones del candidato tras conocer los resultados del CNE con el 90% de las actas escrutadas que dieron el 52.76% de votos al candidato Lazo. Mientras que el 47.24% a Andrés Arauz. Como pueden ver se vive una fiesta democrática, todos los asistentes, a todos los asistentes que han realizado las pruebas del COVID, pero por ratos escuchemos las declaraciones en este momento. Que nos acompañan desde todo el Ecuador y en el exterior, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Amigos, que esta noche nos acompañan aquí. Amigos, que esta noche nos acompañan aquí. Han expresado con su voto la necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos. Quiero iniciar esta noche agradeciendo en primer lugar a Dios. Gracias a Dios por todas las bendiciones que ha regado sobre el pueblo ecuatoriano. Se lo debemos a él y yo le debo a él todas las bendiciones que me ha otorgado durante mi vida. Quiero agradecer a mis padres. Quiero agradecer a mis padres. Hace más de 40 años están en el cielo. Pero solo yo sé todo lo que les debo a ellos que me han permitido ser lo que he sido en mi vida. Mi primera actividad mañana será ir con María de Lourdes, mis hijos, a depositar una ofrenda floral en su tumba. Quiero agradecer a los ecuatorianos que me han brindado su confianza. que han salido a votar con espíritu democrático, que lo han hecho en paz y que le han dado a nuestro país un mensaje muy claro, un mensaje contundente. Los ecuatorianos creemos en la democracia, los ecuatorianos creemos en la libertad. Quiero agradecerle de manera muy especial a Jaime Nebot, el líder del Partido Social Cristiano. A la dirigencia nacional y provincial del Partido Social Cristiano a sus bases por su compromiso con este proyecto político en beneficio del Ecuador. Quiero agradecerle a mi querido hermano César Monge Ortega. A la dirigencia nacional de creo. A todos los dirigentes provinciales de Creo, a las bases de Creo, a todos a quienes no olvidaré nunca que me acompañaban de madrugada las entrevistas de radio, de televisión, me recibían en aeropuertos, en calles y plazas de todo el Ecuador. Quiero agradecerle a mi compañero de fórmula, hoy vicepresidente electo del Ecuador, el doctor Alfredo Borrero Vega. Quiero agradecer a Iván Correa Calderón. Jefe de campaña y jefe de mi equipo de trabajo durante los últimos 11 años. Iván, ¿por dónde andas, Iván? Iván, no te escondas otra vez. ¡Praso Presidente! Quiero agradecer también, porque es justo hacerlo. A Jaime Durán Barba y a Santiago Nieto, quienes me acompañaron en esta segunda vuelta electoral, guiando estratégicamente nuestro camino. Muchas gracias. Vamos a cumplir con los jóvenes ecuatorianos. Cerraremos la Cenecid, amigo. Vamos a respetar el derecho que tiene un joven ecuatoriano de estudiar en la universidad lo que él quiera, no lo que le diga el gobierno. Vamos a trabajar desde mañana, junto con Alfredo Borrero, en el proceso de vacunación. Amigos, vamos a trabajar con decisión para que todos los ecuatorianos, los 17 millones de ecuatorianos, sin dejar a nadie atrás, nos beneficiemos con el cambio. Con el cambio de un país democrático, un país libre, un país próspero, un país de libertades, un país donde nadie tiene que tener miedo. Hoy de noche todos podremos dormir en paz y en calma. ¡Caso, presidente! 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 Yo no llego con una lista de a quienes quiero perseguir ni ver en la cárcel. Yo quiero ver a todos los ecuatorianos libres, a todos, que no tengan miedo al gobierno, que no tengan miedo a disentir con el presidente de la república, que expresen sus opiniones con libertad. ¡Libertad! 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 Como lo he expresado muchas veces, no ingresé a la política para acumular ni honores ni riquezas. Como lo dije ya, ni para perseguir a otros, ni para ganarle una discusión a nadie, solo me mueve el deseo de servir a todos, en especial a los más vulnerables. Y desde el 24 de mayo, como su presidente, me dedicaré a la construcción de un proyecto nacional, que continúe escuchando a todos, porque este proyecto será de todos ustedes, de todos los ecuatorianos. Para que el país progrese, para que todos podamos vivir mejor. Hoy, ustedes han resuelto que eso sea así, que iniciemos una época de encuentro en la que los 17 millones de ecuatorianos podamos trabajar juntos para lograrlo. Así como les pedí desde el fondo de mi corazón que nos apoyen con su voto, hoy les pido que me sigan acompañando, que sigamos logrando cosas juntos, que nada ni nadie nos vuelva a dividir. Que por amor a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, construyamos juntos un país más justo, más próspero para todos. Queridos amigos, queridos amigos. Queridos amigos, queridos amigos, queridos amigos, queridos amigos. Quiero... Quiero despedirme, pidiéndoles a todos que nos sintamos cobijados por el tricolor nacional. La única bandera que nos une a los 17 millones de ecuatorianos. Quiero pedirle a Dios que nos siga bendiciendo, que nos dé sabiduría para gobernar, prudencia, tolerancia, paciencia, y que nos dé certeza para lograr la prosperidad del pueblo ecuatoriano. Queridos amigos, que Dios bendiga al Ecuador. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!